En esta oportunidad tengo una petición hecha de mi buen amigo desde México, Peter Deis, un gran conocedor de la salsa. Y esta petición es para su hermosa Marian Santos, para ti Marian de parte de Peter, que te quiere y te ama mucho y que entiendas con esta canción lo que te quiere decir. Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta, que en mi vida tu presencia es como respirar. Dime si es que acaso soy un iluso enamorado, que está divagando, solo soñándote. Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad. Dime si tengo una oportunidad de poder demostrar que existe un amor sincero, de romper el temor que te impide decirte quiero, de llenar en tu vida el espacio que esté vacío, y que me vean tus ojos igual que te ven los míos. Dime cómo llego a ti, necesito alguna pista, acércate al destino, tú has nacido para mí. Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad. Dime si tengo una oportunidad de poder demostrar que existe un amor sincero, de romper el temor que te impide decirte quiero, de llenar en tu vida el espacio que esté vacío, y que me vean tus ojos igual que te ven los míos. De poder demostrar que existe un amor sincero, de romper el temor que te impide decirte quiero, de llenar en tu vida el espacio que esté vacío, y que me vean tus ojos igual que te ven los míos. Dime si tengo la oportunidad, dímelo pronto, no demores más. Que existe un amor sincero, pero pronto no demores más. Dime si tengo la oportunidad, dímelo pronto, no demores más. De romper el temor que te impide decir amor, te quiero. Dime si tengo la oportunidad, dímelo pronto, no demores más. De llenar en tu vida el espacio que esté vacío, y algo más. De llenar en tu vida el espacio que estáär y no demores más. De llenar en tu vida el espacio igual que te promete decir amor. T ABO, D Hispanias Wright. SINRA especiales y,芝 Larras al棒 Adjustmentascal. De llenar en tu vida te indes ribeis. ¡Gracias!